No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Sin duda el trabajo diario es lo que caracteriza aún más a cualquier mujer venezolana y por supuesto a la mujer suliana y la de nuestro municipio Cabimas en el día de hoy conoceremos una historia súper especial una mujer que se levanta diario muy temprano y a través del oficio de la venta de las famosas arepitas cabimeras ha sacado a su familia adelante Ya llevo dos años, este año cumplo tres años, el 25 de febrero lo cumplí yo me paro a las 7 de la mañana a comenzar a hacer todo en mi casa luego llevo aquí como a las 9 y media y comenzamos a armar todo y ahí comenzamos al que llegue, a entender al que llegue ¿Trabajar todos los días? Todos los días menos los domingos ¿Y desde qué hora, qué hora? De 9 y media a 6, a 6 de la tarde Lito Agni Peroso cuenta con 31 años de edad estuvo por mucho tiempo trabajando en una perfumería del Taxco Central pero decidió emprender afirma que los primeros días fueron terribles poco a poco fue aprendiendo a hacerlas ricas arepas cabimeras y estima ahorrar lo necesario para poder culminar sus estudios de ingeniería industrial Eso uno llega con ánimo, nada más ánimo y actitud porque esto es un trabajo demasiado cansado pero sin embargo uno llega a la casa y si es de salir a compartir yo salgo y si es de hacer yo hago uno tiene que combinar todo con actitud porque si no Lito Agni afirma que ser mujer es simplemente lo mejor del mundo Hacer mujer es demasiado valioso para uno porque tiene mucho desempeño en trabajar, luchar, adquirir ser mujer de hogar también, todo eso Si se puede salir adelante y que sobre todo las mujeres que sean independientes y sepan ellas el valor de cada una porque si uno no sabe el valor que tiene con una mujer olvídalo eso es y sea muy independiente ¿A la mujer que también se le dice? Que trabajen y luchen por sus sueños y por ser mujer, sobre todo Mujer, eres única, eres exclusiva y luchadora Sin duda, mujer con sello cabimense